No sé por qué no fuiste sincera Déjate de lo que te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que te invieras Y con mi ilusión por ti no puedo ver era más bonito Y por ti no fuiste de mi suerte Me sentí morir al ver que no era así que te necesito Y acabo de perder el corazón Me empecé a sentir por fin amado Y sabías que todo me servía No me diste el año que me hacía Mira lo que han hecho tus mentiras Te has dejado entre todos los seres Y este es para mí Creí que este besa me ha encontrado De ese amor por mí tan esperado Pero también fui contigo No sé por qué no está Pior no para mí Enseñame Por lo que puedes dedicar Ya me has dejado Y me he hecho Me he hecho Este es para mí el día más triste Tuve sido un gestero que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también estoy contigo Y esto es pesado al que no lo merece